Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti Me lleno de alegría, de ganas de vivir Me parece que fueran las flores más bonitas El cielo más radiante y el aire más sutil Cuando escucho en la noche alguna melodía ¿Qué cosas no daría por estar junto a ti? Para sentir que vivo, que vivo intensamente Y para que tú sepas lo que eres para mí Estoy enamorado de tu vida Estoy enamorado de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulzura Comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que tú tienes tu lustropía Que siempre está sonriendo para mí Y vuelve a revivir en mi memoria La gloria que le han dado a mi vivir La gloria que le han dado a mi vivir Oh, qué belleza, qué belleza Bueno, esta canción tiene una historia Que nació donde, Eduardo? Tú debes conocer, ¿no? Sí, Jaime contaba que en una ocasión en Manizales Había tomado un taxi Y estaba bajando por una de esas famosas lomas Y vio a una mujer que caminaba sola por la avenida Y quizás esa imagen que le dio Bajo la panorámica tan hermosa que tiene Manizales Lo inspiró, lo hizo recordar algo muy bello Y compuso el primer pedazo de esa canción Cuando voy por la calle Que entre otras cosas Siempre lo martirizó muchísimo ¿Por qué? Porque resulta que él era muy estricto Con las notas melódicas Y se preocupaba porque fueran las mismas Y una intérprete colombiana maravillosa Que no voy a mencionar el nombre Y que además le hizo una promoción bellísima A esta obra internacionalmente La grabó no conservando el orden de las notas Siempre esta canción comenzaba con un pedal en la Y entonces era Cuando voy por la calle Y la cantaban era Cuando voy por la calle Y eso no lo perdonaba él nunca Y decía que no podía oír su canción de esa forma Era muy estricto con la música Quedó ofendidísimo con eso Así es Aquí en el chat Claus nos dice El maestro Echavarría Compuso canciones tan hermosas Que te hacen soñar con Cartagena Sin duda su legado es hacernos imaginar nuestra tierra A través de acordes musicales Mire usted que bonito César ¿Cuál es la ciencia? ¿Cuál es el secreto de esas canciones De Jaime R. Echavarría Que le llegan tan profundo Que llegan tan profundo a todos nosotros? Bueno en el fondo de él Hay una gran sensibilidad Una cultura Que lo lleva a esa exquisitez Sin haber estudiado música Pero teniendo la música por dentro Pues no estuvo en ninguna academia Como ya bien se sabe Y por eso brotan Obras tan hermosas como las que se han mencionado A mí me encantan algunas que no son tan conocidas ¿Como cuál por ejemplo? Muy conversacionales Muy privadas Como Me fascina Si puedes cantar un poquito Me fascina Cuando estoy a tu lado No recuerdo bien La melodía Por eso desentonamos así fácil Otra ojalá Que he oído unas interpretaciones hermosísimas De esta pieza A María Isabel Saavedra Una de nuestras mejores intérpretes A Mauricio Ortiz Un tenor lírico de Medellín Al trío Nueva Gente también Sí, Leti, ¿conoces alguna de esas canciones? No ¿Me mencionas esa? Y a Oscar Velásquez con su tribo América Que lo han mostrado bastante en este programa Sí Leti, ¿alguna distinta a cuando voy por la calle? No, seguramente que Me estás haciendo falta Es una de las más románticas Y de las que decimos que se necesita no tener una gran voz Y pues lo digo como cantante Ahí prima el sentimiento Que dice un poquito nada más como para quienes no la recuerdan Me estás haciendo falta Mucha falta de verdad Te estás metiendo en mi alma Hasta un lugar que a nadie le permití jamás Bellísimo, Leti Bueno, más adelante volvemos con Leti Nadie duda que Jaime R. Chavarría fue sobre todo un romántico Y un eterno enamorado Y eso se nota en sus canciones Y lo destacan todos los amigos que entrevistamos Él era un enamorado del amor y de la mujer Jaime R. Chavarría fue un amigo Creo que se nos fue el hombre del amor, del romance Es que la forma de componer Con eso lo hice todo Claro, una persona pues que no se ha enamorado ¿Cómo hace para componer? Tenía un don muy especial para traerlas Porque era tan elegante con ellas Tan sutil y tan especial con ellas A mirar sobre todas las cosas de la mujer ¿Sí? Un gran coqueto El ser más galante y más caballeroso que yo haya conocido en mi vida Como amigo era inmejorable Porque no solamente te transmitía Ese genio de él y esa inteligencia que él tenía Y te ayudaba en lo que para él fuera posible ayudarte Sino que siempre fue un amigo fiel, un amigo leal, un buen amigo Un amigo inolvidable Ese tipo de compositores nacen una sola vez y no vuelven a nacer El maestro definitivamente nos deja todo un patrimonio musical Para seguir enamorando por años Nos dejó algo para recordarlo toda la bendita vida Eduardo, no sé, para mí es una voz tan particular como la del propio Armando Manzanero Que es también una voz particular, ¿no te parece? Exactamente igual Yo pienso que siendo posterior por supuesto Armando Manzanero, ¿no? Sí Pero Jaime R. impuso esto en Colombia y en buenos sitios de América Porque él fue uno de los compositores colombianos que más intérpretes internacionales, latinos, tuvo Él era un hombre reconocido internacionalmente Cantó con Manzanero también, se conoció con muchos de ellos, ¿no? En una ocasión inclusive estábamos reunidos con Jaime y con Armando Manzanero Y yo le hice una pregunta a Manzanero y le dije ¿Qué vamos a hacer, maestro, con esta nueva música que está llegando Que definitivamente va a arrasar con todo lo que es el romanticismo? Y respondió Manzanero con la buena sonrisa de Jaime Y dijo, ¿sabe qué? Espere que todos estos jóvenes se enamoren de verdad Y verá que llegarán a volver a oír la misma música Yo quiero que es una música eterna Bueno, muy bien ¿Qué dice César? No, porque los muchachos ahora se están enamorando en los ritmos y géneros rivales del bolero El vallenato de llorón, la bachata chata, la salsa balada y un etcétera denigrante Que hay por ahí, el reguetón, idiotón, que trata de ser romántico incluso, ¿no? Todos esos están interpretando el sentimiento de la nueva generación Sin poder escuchar, sino una minoría, el bolero Porque los medios masivos de contaminación, con honrosas excepciones Están dedicados a estimular y difundir los rivales del bolero Pero no al bolero mismo Gracias